Hola, soy Nelson Parragué, los invito a ver mi entrevista en Cruzados. Yo creo que me ayudó mucho, en realidad, haber tenido la posibilidad en ese momento en que la definición es difícil, de haber empezado a jugar de manera más o menos regular, que fue el año 89. Yo había salido del colegio, tenía 18 años, de hecho había entrado a estudiar también en la Católica, y a las tres semanas, al mes, producto de una de las lesiones de Mario, me llaman a integrar el plantel de manera permanente. Bueno, la mayor parte de mi proceso como jugador, casi todo, como jugador formado aquí en la Católica, fue con Fernando Carvallo como entrenador. Por distintas circunstancias, siempre, de alguna manera, el equipo en que yo estuve fue dirigido por don Fernando. Y después, lógicamente, que en esa transición, después también, por tanta ayuda, de Ignacio Prieto y la visión que tenía él del fútbol formativo. El 89, precisamente, había, después de una gira en mayo a Europa, volvemos, y el fin de semana, inmediato, a volver, don Ignacio me pone en el equipo, contra Wonders, contra Wonders. Creo que ganamos 4-1, 4-2, y cosa que después no fue muy normal, me tocó, me tocó hacer un gol, hacer un gol en el debut, entonces, casi debut, debut soñado. De alguna manera, los que tuvimos la posibilidad de conocerlo, tenemos claro un poco lo que era como persona, y lo que también, como jugador, entonces, que de alguna manera, esos valores, ese tipo de personas, de alguna manera, se pueda transmitir en la historia del club, y que vaya permaneciendo por generaciones, no solo porque sea amigo, porque si no, finalmente, identifica algunos de los valores que uno siente que son importantes, bueno, de los momentos más importantes que tuve en el club, porque la Copa Libertadores tiene una historia muy especial, y tiene un clima, y se vive de una manera distinta, distinta, entonces, todo se hace más exigente, en términos de las semanas previas, de los partidos, de la estrategia para preparar los partidos, todo es más intenso, y también la misma emoción de poder jugar a nivel internacional, y tener buenos resultados a nivel internacional, también generan un clima especial. Hay partidos que, claramente, a uno le dan ganas de estar en la cancha, no me pasa en todo, no me pasa en todo, ya hace bastante tiempo que me puse más selectivo, en los partidos en que me gustaría estar, por el entorno, porque significan algo importante, porque tienen un condimento extra, una presión extra. El club me llama, tenemos una reunión, un poco para saber en qué estoy, y cuál es mi legal. Entonces, siempre me había imaginado hacer algo más relacionado, o una mezcla del tema administrativo con el tema técnico. Entonces, entre un poco la inquietud mía y algunas necesidades del club respecto a potenciar el área del fútbol formativo, y en especial ir creando un área que se dedicara particularmente a los jugadores de mayor proyección, con los jugadores jóvenes del plantel, calzó un poco lo que el club, o una idea que tenía el club, con también la idea un poco que tenía yo de trabajo, o el interés que tenía yo de hacer un determinado trabajo. Es un lugar donde he aprendido mucho, en las distintas etapas, un poco lo que te decía, como en la formación personal, en la formación profesional como deportista, y ahora también en la formación profesional un poco fuera de las canchas. Entonces, la verdad que es mucho lo que me ha entregado.